Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Entonces vamos a continuar con la materia que habíamos visto antes, básicamente vamos a continuar describiendo lo que es el electromagnetismo, pero ahora le vamos a empezar a sacar partido a lo que es la simetría de Gage, y cómo esta simetría de Gage nos resulta útil para poder empezar a describir distintos aspectos, como por ejemplo la conservación de la carga eléctrica, y eventualmente, como el electromagnetismo, lo vamos a entrelazar, o lo vamos a hacer que responda a objetos cargados, y que estos objetos cargados también respondan a los campos electromagnéticos, entonces nos vamos a ir a una etapa de electrodinámica. Pero para esto, primero vamos a seguir describiendo lo que es el electromagnetismo puro, donde simplemente las cargas eléctricas y las corrientes eléctricas vienen dadas como fuentes externas y no responden, no se retroalimentan de la presencia de campos electromagnéticos, donde simplemente por el momento estamos caracterizando lo que es el campo electromagnético. Muy bien, entonces, un poco lo que estábamos viendo en la clase anterior, en la última clase simplemente vamos a regresarnos un poquito para que ustedes puedan ver esos aspectos. Habíamos definido, habíamos hablado de lo que era la evidencia de Gage, la evidencia de Gage, que era básicamente esa transformación que afecta al potencial, ya sea al potencial escalar, o al potencial eléctrico, y al potencial magnético-vectorial, de tal manera que el campo eléctrico y el campo magnético quedan de la misma, no cambian, son invariantes ante esa transformación. Esos son los objetos que vamos a llamar, o sea, lo que está relacionado con la simetría de Gage, y una de las gracias de la simetría de Gage es que nos permite establecer, primero, que las interacciones que sufren las partículas son consecuencias de estas invariancias de Gage, a través de la simetría de Gage, y que además una simetría de Gage va a estar asociada por un grupo, con un grupo abstracto. En algunos casos, o en el caso del electromagnetismo, ese grupo con el que está asociado el electromagnetismo se le llama un grupo U1, que equivale al grupo de las transformaciones donde los objetos cambian con una fase compleja, o sea, con un fenómeno tipo, con una fase tipo E a la y teta. También van a haber otros grupos que eran un poquito más complicados, como SU2, CRUF U1, que son para describir la interacción electro-débil, que es cuando el electromagnetismo se unifica por la fuerza débil, y también va a existir una simetría de Gage similar a un tipo de teoría de Gage para las interacciones fuertes que va a estar asociada con un grupo SU3, etc. Aquí me viene un poco el patrón que estoy siguiendo, que las simetrías, y en especial las simetrías de Gage, nos van a indicar las interacciones que están presentes en la naturaleza. O sea, del hecho de que tengamos el electromagnetismo que sea una simetría de Gage, y que después nos hayamos dado cuenta de que la fuerza electro-débil también es una simetría de Gage, que la fuerza nuclear-fuerza se puede escribir como una simetría de Gage, etc., 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 nos da pie para seguir estudiando este tipo de objetos gracias a que anteriormente ya se había estudiado lo que era el electromagnetismo. Entonces, todo eso empieza a relacionarse de una manera súper importante, y que nos da pie a entender ese objeto. Muy bien, entonces, vamos a... Creo que voy a abrir también el... Bien, entonces, de esa manera vamos a ir trabajando con estos términos, y vamos a seguir desarrollando lo que es la invariancia de Gage. Entonces, recuerden que la invariancia de Gage no afecta a las ecuaciones de movimiento, el electromagnetismo no afecta a las ecuaciones de Maxwell, no afecta a la forma del campo electromagnético, del campo eléctrico del campo magnético, y ya habíamos también visto que existe un laranjiano, de esta forma, menos un cuarto F1U-F1U, donde dentro del F1U está lo que es el campo eléctrico y el campo magnético, dependiendo de las partes que veamos del tensor. Un cuarto F1U-F1U, menos J-MU-A-MU, donde J-MU viene siendo la fuente externa, que sería ya sea la densidad de carga o la densidad de corriente que está presente en el espacio y que está generando ese campo electromagnético. Entonces, esa corriente va a estar acoplada con nuestro potencial escalar, nuestro potencial electromagnético, el AMU. Entonces, con este laranjiano, era base para poder entender, describir lo que eran las ecuaciones de Maxwell, y las podíamos encontrar utilizando las ecuaciones de movimiento, es decir, las ecuaciones de Euler-Lagrange, para el laranjiano electromagnético, y de esa manera ya teníamos el electromagnetismo como una consecuencia de ese laranjiano. Entonces, por eso era tan poderoso entender ese aspecto de reescribir las ecuaciones de Maxwell en formalismo covariante, en formalismo de relatividad especial, y darnos cuenta que las ecuaciones de Maxwell son relativamente sencillas de escribir en esta forma, en este tipo de notación. Muy bien, entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy, vamos a empezar a entender lo que son las simetrías de Gage. Antes habíamos visto la invarianza de Gage, que significaba que si transformábamos el potencial, el campo eléctrico y el campo magnético quedaban exactamente igual, no nos lo afectaban. Pero, ahora vamos a empezar a ver las consecuencias de que ese hecho, de que esos objetos sean invariantes, que sea consecuencia de la simetría de Gage, y por qué son importantes todos esos términos. Muy bien, entonces, si se acuerdan, cuando tenemos una transformación de Gage, básicamente nuestro potencial electromagnético viene transformado, o viene corrido básicamente por este término aquí, una derivada sobre la función phi, que es la función de Gage, la función de calibre, o la función de norma, dependiendo de cómo lo llamen, y dependiendo del país, como se enseña también, con cuál nombre se enseña. Pero, a consecuencia de eso, vamos a ver que las ecuaciones en sí van a entregar términos que van a ser bastante entretenidos. Entonces, en ese sentido, si nos vamos a lo que es el laranjiano, el laranjiano de electromagnetismo, que es básicamente, si se acuerdan, un cuarto, f mu nu, f mu nu, menos, j mu, a mu, nos damos cuenta que, si hacemos la transformación de Gage, si decimos que existe, el a mu prima, igual, a mu, menos, de mu, chi, eso va a implicar, nosotros ya sabemos que f mu nu es invariante, una de las primeras consecuencias es que, el laranjiano prima, o sea, el laranjiano, donde nuestros campos son todos prima, prima, mu nu, prima, mu nu, menos, j mu, a mu prima, notar aquí que la corriente es una corriente externa, las cargas no se ven ajustadas, solamente estamos afectando, lo que es el condensado electromagnético, entonces aquí la corriente, queda básicamente de la misma manera como estaba antes, entonces aquí ya habíamos visto anteriormente cuando hicimos el cálculo explícito, o como afecta la simetría de Gage, la transformación de Gage, a nuestro campo electromagnético, básicamente no estaba exactamente igual, entonces en este caso, este término va a ser, un cuarto, f, bueno, sin prima, f mu nu, f mu nu, menos, acá, sí va a haber algún efecto, porque va a estar el corrimiento que está acá, entonces este término nos está dando, j mu, a mu, menos, o en este caso más, con el otro menos, nos va a quedar, j mu, de mu, chico, entonces si nos damos cuenta, la diferencia, si te acuerdas cuando hacíamos el tensor de energía momentu, hacíamos una transformación en nuestros campos, y después veíamos cómo se afectaba el lagrangiano, entonces, si tomamos en cuenta el principio de Hamilton, que es básicamente que la acción, tiene que mantenerse, la variación de la acción, tiene que ser cero, durante un camino, un camino, que satisface la ecuación del movimiento, era básicamente que la acción, bueno, la variación de la acción, tiene que ser igual a cero, entonces, aquí nosotros vemos que, como la acción, es, la integral en cuatro dimensiones, de nuestro lagrangiano, bueno, en este caso, electromagnético, nosotros ya vemos que, ante transformaciones de gauge, transformaciones de gauge, el lagrangiano se va a transformar, o sea, la acción, se va a transformar, como, transforme, como cambie, nuestro lagrangiano, y aquí vemos que, nuestro lagrangiano, la comparación de este lagrangiano, con este, nos damos cuenta, que el primer término, es exactamente igual, el segundo término, es exactamente igual, y lo único, que es distinto, es, este término, que está acá, entonces, nosotros sabemos que, la variación de la acción, tiene como consecuencia, simplemente, este término, que está acá, o sea, que la variación de la acción, solamente va a depender, de la contracción, de la corriente, con la derivada, de la función de gauge, esto, por su lado, va a tener, un efecto grande, porque, como podemos ver, primero que nada, vemos que esto es, una función, por la derivada, de una función, podemos, realizar una, una integración, por partes, o sea, si lo quieren ver, básicamente, nosotros nos damos cuenta, que, de mu, j mu, chi, exactamente igual, a, de mu, j mu, por chi, más, j mu, de mu, por chi, que es básicamente, una derivada total, y nosotros, básicamente, tenemos esto que está acá, entonces, el término que está dentro, de esa variación de acción, es básicamente, la integral, de 4x, de, la derivada total, menos, ese término, por la función chi, todo es integrado, ya sabemos que, la derivada, la integral, de una derivada, nos va a dar, la función evaluada, en los extremos, los extremos del volumen, más del volumen, de 4 dimensiones, y el otro término, nos va a simplemente, entregar la integral, 4x, de mu, j mu, chi, ahora, como todas estas funciones, o por lo menos, la densidad de corriente, y la densidad, y la función de gauge, son funciones que, mueren en infinito, porque no tenemos, fuentes distribuidas, viviendo en el mismo infinito, entonces, este término, va a implicar, porque estamos integrando, sobre todo el espacio, va a implicar, que va a ser igual a cero, y por lo tanto, nuestra variación de la acción, es, menos, de 4x, de mu, j mu, por la función de chi, y muy bien, entonces, a este punto, viene, lo bonito, es que, por el principio de Hamilton, la transformación de gauge, va a afectar, o vamos a necesitar, que, si es una transformación, tiene que dejar invariante, a nuestra acción, y para que deje invariante, nuestra acción, significa que, el término, 4x, de mu, j mu, por chi, tiene que ser igual a cero, y para que esa función, para que esa integral, nos dé cero, sabiendo que la función chi, es una función, arbitraria, porque es la transformación de gauge, yo la puedo transformar, en cualquier tipo de función, que se me ocurra, entonces, por obligación, para que esto se cumpla, vamos a necesitar, que esto que está acá, que la derivada, de la corriente, de cero, y que la derivada, de la corriente de cero, recuerden, de mu, j mu, es básicamente, la derivada, de la corriente, menos, la divergencia, de la corriente, y es igual a cero, y eso es, la conservación, de la carga eléctrica, o de la, que la carga eléctrica, está conservada, las variaciones, de la densidad de carga, implican, implican, este término que está acá, entonces, se dan cuenta, el solo hecho, de la presencia, de las transformaciones de gauge, afecta nuestra, nuestra acción, de tal manera, que, nos da, el término, que es igual a cero, o sea, la conservación, de la carga eléctrica, una cosa que a veces, se dice como, como un principio, está presente, en realidad, una consecuencia, de una simetría, y en este caso, el caso electromagnético, es la simetría, que está relacionada, a las transformaciones de gauge, ¿por qué una simetría? porque, podemos transformar, nuestros campos, nuestros potenciales, electromagnéticos, según esa, esa regla de transformación, y nuestros observables, que son, el campo eléctrico, el campo magnético, se mantienen invariantes, no cambian, entonces, vamos a tener un set, de, campo electromagnético, que son parientes, o que están conectados, por una transformación de gauge, y esa transformación, tiene como consecuencia, lo anterior, porque la carga eléctrica, es, conservada, está conservada, no desaparece, ni se crea, ni se destruye, siempre es la misma cantidad, de carga eléctrica, la que está presente, en el universo, en este, en este rango, que lo estamos viendo aquí, con el, con la ecuación de Maxwell, claramente, muy bien, el hecho de que, exista esa transformación, de gauge, simetría de gauge, y aparte, que esas simetrías de gauge, las podamos, como consecuencias, de la carga eléctrica, le podemos sacar, un montón de información, por ejemplo, si agarramos, las ecuaciones de Maxwell, y no homogéneas, o sea, con el término de corriente, recuerden, que las ecuaciones de Maxwell, sea como sea, son, estas que están acá, de nu, F nu, mu, igual J mu, recuerden, que salen de la, de la, ecuación de movimiento, cuando hagan la, cuando hagan el ejercicio, de hacer el, la ecuación de la range, para la range de electromagnéticos, les van a dar, las ecuaciones de Maxwell, que son básicamente, estas que están acá, y no homogéneas, porque, el término de corriente, es distinto de cero, está presente, entonces, si hacemos eso, agarramos las ecuaciones, in homogéneas, aplicamos las transformaciones, de gauge, sobre todo este, efecto, o sea, si expandemos, las ecuaciones de Maxwell, y las escribimos, sabiendo que el, F mu nu, es invariante, lo que vamos a encontrar, al expandirlas, perdón, antes de aplicar, las ecuaciones de, la transformación de gauge, las ecuaciones de Maxwell, equivalen a esto, que está acá, básicamente, o sea, si recuerdan, de nu, actuando por, sobre F nu mu, que es donde, F nu mu, es, de nu a mu, menos, de mu a nu, aplicamos la derivada, la derivada sobre el primer término, y la derivada sobre el segundo término, donde, en este caso, como las, las funciones son siempre continuas, y bonitas, puedo intercambiar, lo, el orden de las derivadas, pero, estamos actuando sobre eso, eso es el fenómeno, y eso va a ser igual a J nu, ahora, como les decía, vamos a tener un set, de, potenciales, de potenciales electromagnéticos, que pueden ser convertidos, gracias a las transformaciones de gauge, o sea, van a existir este set de familia, de, potenciales electromagnéticos, que no modifican, el valor del campo electromagnético, en sí, entonces, nosotros, vamos a poder tener la libertad, de poder escoger un gauge, o sea, de poder escoger, una cierta configuración, del potencial escalar, que, satisfaga, una cierta restricción, ya que tenemos la libertad, gracias a las transformaciones de gauge, de poder, trabajar, en cualquier, punto del espacio, de transformaciones de gauge, para decirlo de otra manera, imagínense que, el, vamos a ver a otra, hoja, o, también el lápiz, entonces, imagínense que nosotros tenemos el, el espacio, donde tenemos todos los amu, y dentro de ese grupo de amu, nosotros vamos a poder tener, un grupo de amu, 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 etc., que los podemos conectar, a través de las transformaciones de gauge, a través de la, de la función, de muchí, que nos permite irnos de aquí para allá, o de allá para acá, ningún problema, ¿cuál es la ventaja, de poder escoger un gauge? Como sabemos que todos estos, todos estos, potenciales magnéticos, que están dentro, que están en la línea roja, nos dan el mismo, el campo electromagnético, o sea, no cambian la física, del, del, del campo electromagnético, entonces, eso significa que, por ejemplo, si estamos en un, en una configuración particular, donde el cálculo se hace fácil, por ejemplo, si queremos calcular una configuración, o sea, el campo eléctrico, dentro de un, de un conductor, o dentro de, de un semiconductor, o lo que sea, de un dieléctrico, podemos tener una zona, donde, el cálculo se puede hacer fácil, y después, nos podemos ir, a otra configuración, de potencial electromagnético, donde el cálculo se hace más difícil, que el que queremos resolver, entonces, la gracia de las transformaciones de gauge, es que, podemos partir de un problema difícil, irnos a través de una transformación de gauge, a un, a escoger una cierta configuración, donde el cálculo se puede hacer más sencillo, y después regresarnos, al potencial electromagnético, que queríamos de un inicio, para poder entender lo que está pasando, entonces, en ese sentido, van a empezar a aparecer, distintos, eh, elecciones, de, la transformación de gauge, en los cuales va a implicar, que el potencial electromagnético, tiene que cumplir una cierta restricción, los distintos gauge, van a tener nombres, los que se repiten en la literatura, entonces, en este sentido, primero vamos a hablar, de lo que es, lo que se conoce, como el gauge de Lorentz, que básicamente nos dice que, el potencial electromagnético, la derivada del potencial electromagnético, va a ser igual a cero, ¿cómo implica eso? a lo que tenemos acá arriba, a lo que tenemos acá arriba, es que el gauge, de Lorentz, o sea, que escojamos el gauge de Lorentz, va a significar, que este término que está acá, se va a hacer cero, porque este término que está acá, no es el gauge, que estamos escogiendo, y al hacer, que el potencial, que ese término se haga cero, eso significa que las ecuaciones de Maxwell, en el gauge de Lorentz, significa, simplemente, este término, actuando por amu, por dejamu, ese término que está acá, recuerden, que es la de, ese término es, es, la derivada de, t al cuadrado, la derivada de t al cuadrado, vamos a cerrar esto con, aquí el, ahí sí, ya, vamos a ver la derivada de t al cuadrado, menos, en la plaseano, actuando sobre amu, igual j amu, por ejemplo, en el gauge de Lorentz, si se dan cuenta, aquí hay una palabra, que se llama interesante, que es Lorentz, si se acuerdan, está relacionado con la, relatividad especial, son las transformaciones, que no están relacionadas, con la transformación, con la realidad especial, y la gracia del gauge de Lorentz, va a significar, que, si nos vamos al caso, donde la j, está igual a cero, simplemente, está igual a cero, vamos a tener, que la ecuación de Maxwell, simplemente va a ser esto, la ecuación de Maxwell, homogénea, o sea, en ausencia de fuentes externas, más, el gauge de Lorentz, va a implicar, que, nuestro sistema, de ecuaciones, va a satisfacer, una ecuación de onda, esto que está acá, viene siendo, una ecuación, esta es la componente temporal, de nuestra función, el a cero, o el potencial, y esto, es el campo, magnético, entonces, el potencial, vectorial, magnético vectorial, entonces, en el gauge de Lorentz, y en ausencia de corrientes, y de cargas externas, lo que, lo que, lo que resulta, nuestras ecuaciones de Maxwell, o sea, nuestro sistema de ecuaciones, para el potencial, electromagnético, es una ecuación de onda, y como sabemos, las ecuaciones de onda, tienen, pueden ser resueltas, de manera trivial, a través de, la solución de onda plana, donde diríamos, que nuestro potencial, electromagnético, depende de una cierta normalización, que es un vector, por, una fase compleja, menos i, omega t, menos, el número de onda, producto, punto, el vector posición, ¿qué es lo divertido de esto? que si aplicamos, nuestra, solución de onda planas, a la ecuación de ondas, lo que vamos a obtener, es básicamente, que, la relación de dispersión, ¿se acuerdan? la relación de dispersión, esto nos va a tirar, un omega cuadrado, y este otro nos va a tirar, un k cuadrado, igual a cero, debido a que derivamos, cuando derivamos dos veces, con respecto al tiempo, o a la posición, nos va a entregar, esta relación, de dispersión, que cumple la onda, que, si se acuerdan, omega, va a estar relacionado, con la energía, de una partícula, y k, con, el momentum, y en este caso, esta onda, se comporta, como una onda, que no tiene masa, que no tiene término de masa, y eso significa que, simplemente jugando, con las ecuaciones de Maxwell, aquí no hemos dicho nada, sobre, sobre el fotón, si tiene masa, no tiene masa, pero vemos que, las ecuaciones de Maxwell, contienen, una solución, que es de onda plana, en el, en el gauge de Lorentz, pero en principio, esta solución de onda plana, la podemos transformar, a cualquier gauge, que nos queramos mover, y en ese caso, vamos a darnos cuenta, que es la onda electromagnética, corresponden, a una, tiene una relación de dispersión, con una onda electromagnética, o como partícula, que no tiene masa, por lo tanto, estamos viendo, que, una de las gracias también, de trabajar con la simetría de gauge, es que podemos ver que, por ejemplo, las partículas, del electromagnetismo, el fotón, son partículas, que no tienen masa, cumplen la relación de dispersión, de una partícula, que no tiene masa, eso es súper importante, y es, en parte, consecuencia, de todo lo que estamos viendo, si le agregásemos masa, a las ecuaciones de Maxwell, perderíamos, muchas de las propiedades, que estamos estudiando ahora, que hacen que, las ecuaciones del electromagnetismo, en esta notación, sean tan bonitas, entonces, es un efecto súper bonito, que tiene, la simetría de gauge, muy bien, otro gauge, que se estudia, y que esté más común, para los cursos, como de electricidad, magnetismo, o, teoría electromagnética, es el, que se conoce, como el gauge de Coulomb, donde, en el gauge de Coulomb, o, que se conoce también, como el gauge de radiación, se necesita, o sea, se impone, que, la divergencia, del potencial, magnético, o del potencial vectorial, sea igual a cero, pero solo las componentes espaciales, no estamos poniendo, ninguna restricción, sobre las componentes, temporal, de hecho, si lo queremos escribir, en notación covariante, eso equivaldría a decir, que, de mu a mu, tiene que ser igual a, de cero a cero, ya, mientras que, el gauge de Lorenz, tenemos el gauge de Lorenz, que, de mu a mu igual a cero, ahora tenemos el gauge de Coulomb, que es, básicamente, de mu a mu, igual de cero a cero, son restricciones, que estamos aplicando, sobre la función, o sea, recuerden que, en cada uno de estos gauge, nosotros estamos implicando, algo, sobre la función chi, recuerden, cuando hacemos una transformación, estamos diciendo, que estamos aplicando, una función chi, ahora, si queremos que esta función, que esta función a mu, satisfaga, el gauge de Lorenz, va a implicar, ese término, va a tener que cumplir, una cierta restricción, la función de transformación, de gauge, muy bien, pero, en el gauge de Coulomb, que es el que estamos viendo, tiene una restricción, un poquito distinta, o una relación, entre las distintas componentes, del potencial electromagnético, que, nos va a permitir ver, otras, propiedades, que tiene el campo electromagnético, que, en el gauge de Lorenz, no es tan evidente, poder verla, porque, está un poco más sucia, la notación, la matemática, detrás, o sea, las expresiones, son un poco más opacas, pero, en el gauge de Coulomb, se puede, dislumbrar, otras, características, que tiene, el campo, electromagnético, entonces, en ese caso, si de nuevo, tomamos lo que es, la ecuación inhomogénea, de Maxwell, que, si se acuerdan, era básicamente, estas que están acá, vamos a limpiar un poco aquí, y las vamos a anotar, para que, vamos a irla trabajando, con más calma, entonces tenemos que, la ecuación inhomogénea de Maxwell, eran, denu, F, nu mu, igual, J mu, y eso implica, denu, por, denu, a mu, o, y está descendiendo, menos, denu, denu, anu, igual, j anu, ya, entonces, digamos que aquí, ya sabemos que en el gauge de Lorenz, eso desaparece, y nos queda, esto que está acá, igual a las ecuaciones de Maxwell, y en el gauge de, de Lorenz, como ahora, de mu, a mu, es, de cero a cero, eso significa que, de mu, a mu, menos, denu, denu a nu, es esto mismo, que acuerden que los índices son mudos, entonces básicamente nosotros tenemos que, denu, de cero, a cero, igual, j a mu, si nos damos cuenta, este mu que está acá, cuando mu sea cero, cuando mu sea cero, eso va a significar, denu, 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 a cero, menos, de cero, bueno, en este caso sería de cero arriba, de cero, de cero, a cero, igual, j a cero, y después para el resto de los términos, este término va a ser, de i, de cero, a cero, igual, j a i, de nu, de nu, si se dan cuenta, para el primer término, nos vamos a topar, que cuando este sea cero, y que este cero, 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 más los términos que son, constantes, se va a cancelar, mientras para esto, se van a cancelar, cuando los términos son distintos, cuando lo estemos cambiando, este me falta un, no, cuando lo estemos cambiando, eso va a significar, que la ecuación de Maxwell, que estamos viendo, va a simplemente, corresponder, a esto que está acá, bueno, ahí lo estaba estando un poco más, pero vamos a tener que, la ecuación de Maxwell, en el gauge de Coulomb, son, estos términos que están acá, entonces, por un lado, el término cero, cero, como le estaba diciendo, que se nos van a cancelar, el término cero, cero, este término cero, cero, con el cero, cero de acá, se nos van a cancelar, esto va a implicar, que, básicamente, vamos a tener, di, di a cero, igual, a j cero, eso que está acá, es básicamente, el laplaceano, igual, j cero, y el, y que el laplaceano, sea j cero, esta cosa, va a ser, la densidad, la densidad de carga, entonces, aquí, en el gauge de Coulomb, estamos encontrando, la ecuación de laplace, de la cual, nosotros estamos acostumbrados, en el electromagnetismo, donde decimos que, el laplaceano, del potencial eléctrico, es igual, a menos la densidad, o la densidad, o lo que sea, de carga, lo que estamos viendo, es básicamente, el electromagnetismo, en el gauge de Coulomb, la fuerza de Coulomb, y todas esas cosas, todas las expresiones, donde aparecía Coulomb, era porque, en principio, en ese gauge de Coulomb, estas expresiones, de la electroestática, son mucho más sencillas, de escribir, o sea, de visualizar, en la ecuación de Maslow. Muy bien, como consecuencia, también, del, que el potencial escalar, solo dependa, de la densidad de carga, en el caso contrario, para el resto de las ecuaciones, para las partes vectoriales, para el AI, el, el potencial magnético, va a depender, como una función de onda, de nuevo, pero, donde la fuente, de la función de onda, va a ser, la corriente eléctrica, y, como cambie, el potencial, bueno, como cambie, el gradiente, del potencial eléctrico, recuerden, que el gradiente, del potencial eléctrico, está, más o menos, relacionado, con el campo eléctrico, y, por lo tanto, básicamente, que estamos teniendo, la misma ecuación de Maxwell, de antes, pero, le estamos dando, una interpretación, que, el potencial eléctrico, vectorial, el A vector, va a poder tener, solución de onda plana, pero, vamos a tener que adecuarlo, a, a las fuentes externas, que estén presentes, si es que no hay fuentes externas, o sea, que, rho, i, j, son cero, lo que tenemos acá, es la solución de onda plana, que teníamos antes, sin ningún problema, muy bien, entonces, para poder seguir, con la materia, vamos a tener que, en este caso, como les decía antes, tenemos estos términos, que son, son especiales, o sea, vamos a poder, visualizar distintos aspectos, de la física, del electromagnetismo, dependiendo del gauge, donde nos encontremos, o de la, de la restricción, que le pongamos, al potencial electromagnético, que es lo otro importante, que tiene ese término, que más adelante, cuando veamos la parte, que es de electrodinámica, cuando introduzcamos, el electromagnetismo, pero con campos escalares cargados, o con, los electrones, con los fermiones, van a aparecer otros gauge, que son, están relacionados, con otro tipo de, aspectos, que uno puede, observar, en una teoría, que está un poquito más completa, pero, la palabra gauge, es una palabra, que les va a aparecer mucho, en este curso. Muy bien, otro aspecto, ya hemos visto, que la, que el, que el campo, que el potencial electromagnético, tiene, muchas, subecuaciones diferenciales, son, o ecuaciones diferenciales, que, se pueden satisfacer, de manera muy fácil, con la solución, de onda blana, entonces, podemos empezar a estudiar, la estructura, de estas ondas planas, para entender, otros aspectos, que se ven, en el, el electromagnetismo, que son propios, si se acuerdan, cuando uno estudia, como les comentaba, en un momento, el electromagnetismo, contiene, dentro de sí, una explicación, de cómo enfrentarnos, a la óptica, o sea, cómo la onda electromagnética, se propagan, se reflejan, etcétera, etcétera, y, lo que sabemos, que, por ejemplo, la onda electromagnética, van a estar asociadas, con, polarizaciones, de esta onda electromagnética, o sea, van a haber, onda electromagnética, que se van a, van a tener, una cierta forma, de, relación, entre, la variación, del campo eléctrico, la dirección, del plano, que es paralelo, o sea, perpendicular, a la propagación, del campo eléctrico, y el campo magnético, y dependiendo, de cómo estén, orientados, en esa onda electromagnética, el fotón, va a ser, se va a causar, una superposición, de esos estados, entonces, en ese sentido, si nosotros tomamos, que el potencial, electromagnético, es la solución, de onda plana, entonces va a tener, un término de normalización, más, el cuadrivector, que va a ser, el cuadrivector, polarización, porque, ese, epsilon mu, no lo podemos fijar, puede ser, cualquier cuadrivector, que esté, existiendo, para la solución, de onda plana, porque, cuando la resolvemos, esos términos, se van a cancelar, en la ecuación, y tenemos el término, relacionado, con la propagación, de nuestra onda electromagnética, entonces, nos vamos a dar cuenta, que, si nos vamos, al gauge de Lorentz, recuerden, el gauge de Lorentz, que nos dice, que de mu, a mu igual cero, implica, que, el vector, número de ondas, el camu, recuerden que, Ups, la raquete, no lo puedo borrar, recuerden que, el camu, es, omega, coma, cada vector, y por lo tanto, y camu, x mu, es, bueno, sin el y, me lo voy a poner, en frente igual, básicamente, va a ser, omega t, menos, k, punto x, básicamente, la misma solución, de onda plana, que usábamos, explícitamente, aquí está, en una forma covariante, entonces, si nos damos cuenta, al aplicar el gauge de Lorentz, que era, de mu, a nu, a mu, igual cero, significa, que, nosotros vamos a estar, en una configuración, donde, el cuadro vector, k, es, en cierta manera, imagínense, como un producto punto, es, en el sentido, espacio temporal, perpendicular, a la polarización, al vector, epsilon mu, ya que, su producto interno, que es la contracción, de los dos, eventos, no está dando cero, eso en el gauge de Lorentz, recuerden que, entre gauge, se pueden conectar, los distintos campos magnéticos, electromagnéticos, los potenciales, si lo vemos, la misma expresión, en el gauge de Coulomb, recuerden que, el gauge de Coulomb, nos dice que, eso que está ahí, es igual a cero, o que, ese término es, de cero a cero, en el gauge de Coulomb, eso va a significar, que, el vector, número de onda, producto punto, todo esto espacial, con el vector epsilon, nos va a dar cero, entonces, está implicando, en principio, que, el vector número de onda, que es, donde nos dice, hacia donde se propaga, nuestra onda plana, nuestro campo, potencial electromagnético, tiene que ser, perpendicular, a los vectores de polarización, entonces, nos está diciendo que, a medida que la onda electromagnética, se propaga, la onda, el potencial electromagnético, solo cambia, en el plano, que es perpendicular, a la, a la línea de propagación, es lo que ya sabemos, que el, que la onda electromagnética, no tiene, modos de vibración, longitudinales, y son solamente, modos de vibración, transversales, entonces, como, básicamente, esta condición, que está acá, en el gauge de Coulomb, que es la más fácil, de visualizar, solo tiene, como consecuencia, que Epsilon, puede vivir, en el plano, perpendicular acá, eso implica, que, la forma más, general, de poder expresar, el amu, va a ser, con dos, vectores unitarios, de polarización, que sean ortogonales, uno con respecto al otro, que esto nos van a definir, una base, o sea, en el gauge de Coulomb, podemos ver, perdón, podemos ver que, como les decía, si yo tengo, si yo tengo, mi vector, K, yo voy a tener, un plano, vamos a poner, el color, un plano, donde, sobre este plano, van a existir, los vectores, polarización, uno, y los vectores, polarización, dos, de mi onda electromagnética, de tal manera que, a medida que se propagan, vamos a tener, el campo, por ejemplo, en esa configuración, vamos a tener, el campo magnético ahí, y el campo eléctrico, de otra manera, siempre, 90 grados, pero, así podemos ver, cómo, la onda electromagnética, se propaga, o en este caso, el potencial, electromagnético, es que no está definiendo, todos los distintos aspectos, pero estamos viendo acá, que la solución de onda plano, no es tan arbitraria, ese, A por épsilon mu, no es tan arbitrario, porque está restringido, por las mismas, los mismos gages, ya no dan indicaciones, de que existen, para poder describir, una combinación, arbitraria, tienen que existir, dos vectores, polarización, y que tienen que ser, ortogonales entre ellos, para que todo sea, más fácil, entonces, es una forma, muy, matemática, de poder decir, que, por un lado, el fotón, tiene, dos formas, de polarización, pero, de otro punto de vista, es que, el fotón, en sí, contiene, dentro de sí, dos grados de libertad, o sea, tiene dos variables independientes, las cuales, son las que propagan, o sea, desde el punto de vista, de propagar información, propaga información, equivalente a dos grados de libertad, uno por cada, modo de polarización, que tenga, muy bien, entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso simple, donde ponemos el vector, número de onda, apuntando a la dirección, de Z gorro, Z tongo, la dirección vertical, nuestros, vectores de polarización, pueden ser, E1, que corresponda, a I gorro, a I tongo, y E2, a J tongo, y de esa manera, podemos satisfacer, las reglas que, acabamos de ver acá, en el caso anterior, también, no es necesario, describir las polarizaciones, desde el punto de vista, lineal, o sea, que sea una dirección, asociada, I gorro, I j gorro, también podemos definir, lo que se llaman, polarizaciones circulares, y eso, va a tener una implicación, más entretenida, desde el punto de vista, de partículas, porque, es mucho más fácil, de poder describir, una onda, donde, el giro del campo electromagnético, sea en sentido, contrario, a las agujas del reloj, que sería, la componente, left handed, porque sería, por ejemplo, con la mano izquierda, o sea, el vector de propagación, y la dirección, de nuestra, nuestra onda, como se curva, sería con la regla, de la mano izquierda, eso sería, la polarización, izquierda, de nuestro campo electromagnético, de nuestro potencial electromagnético, y la polarización derecha, sería lo mismo, pero con, el campo, con la regla de la mano derecha, básicamente, como gira, la onda plana, en torno, o como gira, las polarizaciones, de la onda plana, en torno, a la línea de propagación, de tal manera, como lo pueden ver acá, cuando yo digo, la solución de onda plana, yo estoy metiendo aquí, una fase compleja, sobre todo, entonces, estamos dejando, que evolucionen, los factores polarizaciones, de tal manera que, como bien, podemos describir, el fotón, con dos estados, de polarización lineal, o sea, que sea arriba, en la dirección y tongo, o en j tongo, o combinaciones lineales de ellos, pero también, lo podemos describir, como, una superposición, o una combinación lineal, de estos estados, de polarizaciones circulares, donde básicamente, estamos dejando, que los vectores polarizaciones, evolucionen en el tiempo, siguiendo, una cierta forma de girar, girando, en sentido horario, o girando, en sentido antihorario, y van a ser, los mismos, dos grados de libertad, pero lo estamos representando, de una forma distinta, y eso va a ser, súper importante, para poder describir, más adelante, la interacción, con los campos electromagnéticos, o sea, con las partículas cargadas, como el electrón. Muy bien, entonces, y eso es como, un poco para ir terminando, con la parte electromagnética, ahora vamos a empezar, a ver algo, un poquito más abstracto, pero que hemos visto antes, entonces digamos, que hasta este punto, ya hemos visto, todo lo necesario, a puertas, de enfrentarnos, a la relación, con los campos, con las partículas cargadas, desde el contexto electromagnético, pero para decirle eso, que cuando tenemos, el laranjía, no el electromagnetismo, el laranjía no el electromagnético, tiene un montón de información, por ejemplo, las transformaciones de Lorentz, ya vemos que, el laranjía no, va a ser invariante de Lorentz, está escrito en una anotación covariante, que dentro está la simetría de Gage, que nos permite saber, que la carga eléctrica se conserva, por otro lado, el mismo hecho de la simetría de Gage, nos permite, que nosotros podamos escoger, un Gage en particular, para estudiar, la configuración, del potencial electromagnético, y de tal manera, ver distintas propiedades, que tiene, el potencial electromagnético, que afectan, como la información, fluye, a través del espacio, vemos que el fotón, tiene dos, tiene dos grados de libertad, relacionados con sus polarizaciones, y aparte, podemos ver que, la dirección de polarización, o sea, la dirección de propagación del fotón, implica una dirección, donde no va a existir una polarización, las polarizaciones, siempre van a ser perpendiculares, y de eso, simplemente analizando, lo que tiene que ver, con la imbalancia de Gage, del electromagnetismo, entonces, para hacer una simetría, que simplemente, hace un corrimiento, de nuestro potencial, en un factor, que depende de una derivada, de una función arbitraria, es súper potente, que esté presente, en el electromagnetismo, muy bien, cuando habíamos visto, las transformaciones de Lorentz, o la relatividad especial, en general, habíamos hablado, que aparte, de las simetrías de Lorentz, o sea, de las transformaciones de Lorentz, existía un grupo de, transformaciones que eran discretas, simplemente para acordarles, nosotros teníamos las transformaciones de Lorentz, que eran básicamente, que era básicamente, el lambda 1, que era básicamente, una transformación continua, o sea, en el sentido, que iba a depender del factor gamma, pero el factor gamma, podía ser, infinitesimalmente pequeño, o muy grande, o el factor beta, la velocidad relativa, entre los distintos sistemas de referencia, puede ser pequeño o grande, da lo mismo, podíamos hacer una transformación, para cualquier velocidad, que queríamos, por otro lado, y eso implicaba, que nuestro diferencial, o sea, el largo de, la distancia, en el espacio cuadrivento, era invariante, o sea, gracias a que, eso se mantiene invariante, estábamos contentos, con la transformación de Lorentz, por otro lado, por otro lado, habíamos visto, que existían transformaciones discretas, que también, dejaban eso constante, invariante, que era la transformación, de inversión temporal, y la transformación, de paridad, entonces, si nosotros tenemos una teoría, que respeta, la regla de la realidad especial, en principio, podemos ver, cómo se ve afectado, a través de las transformaciones discretas, el electromagnetismo, como ya lo hemos puesto como ejemplo, va a ser una teoría, donde, podemos probar, esta simetría discreta, a ver cuáles son los efectos, que tiene sobre, los objetos, que, donde están, que describe, el electromagnetismo, por ejemplo, el, la densidad de, o sea, la, el potencial electromagnético, cómo transforma, bajo, paridad, bajo, transformación de inversión temporal, pero, el electromagnetismo, en sí, al tener, una fuente externa, que está relacionada, con la densidad de carga, nos va a agregar, un nuevo tipo, de transformación discreta, las cuales, nosotros no podemos definir, en el contexto, de la relatividad especial, porque la relatividad especial, no tiene idea, de lo que es la carga eléctrica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, va a existir, una nueva simetría, discreta, que la vamos a agregar, a nuestro set, de simetrías discretas, primero teníamos, la paridad, que era la inversión espacial, básicamente, cambiar el signo, de nuestro vector, en la parte espacial, inversión temporal, que era cambiar el signo, de la coordenada temporal, y la conjugación, de carga, que va a afectar, a los objetos, que tengan carga eléctrica, y va a pasar de, que si el objeto, tenía carga eléctrica Q, cuando le apliquemos, la conjugación de carga, la va a transformar, a menos Q, simplemente, es dar vuelta el signo, del valor, que tenga la carga eléctrica, eso va a afectar, a todas las ecuaciones, de Maxwell, porque, las ecuaciones de Maxwell, dependen, de, la orientación del espacio, como sabemos, y también, va a depender, de, el valor, de la carga eléctrica, si de repente, pasamos la carga eléctrica, de positivo a negativo, va a afectar, al campo eléctrico, y al campo magnético, entonces, eso queremos ver, cómo estas tres simetrías discretas, afectan, a las ecuaciones del electromagnetismo, de manera, de manera, eficiente, ya, muy bien, nos quedan cinco minutos, vamos a, a ver esta parte, no rápida, pero la vamos a tratar de explicar, lo más posible, vamos a ver primero, lo que es la transformación de paridad, entonces, aquí nos tenemos que acordar, que la transformación de paridad, afecta, al espacio, en sí, en especial, a las coordenadas espaciales, no a las coordenadas temporales, eso significa, que por ejemplo, la paridad, actuando sobre una derivada, contra variante, va a significar, que va a afectar, a la componente espacial, de la derivada, contra variante, porque la derivada, tiene que tener ese signo menos, en ese punto, aparte de que usted diga, bueno, todas las coordenadas espaciales, las damos cuenta, pero, hay que tener cuidado, porque, como bien vemos, como bien sabemos, de mu, vamos a cambiar de color, sabemos que de mu, en principio, es, la derivada, en función del tiempo, coma, la derivada, en función, de la posición, bueno, de x, de y, de z, y si el efecto de paridad, transforma x mu, a, de x cero, bueno, t, coma, menos, x, menos, y, menos z, eso significa, que cuando hagamos las derivadas, naturalmente, esas derivadas, van a permear, porque estamos derivando, con respecto a las coordenadas, van a permear, signos menos en frente, entonces, de una forma, más o menos rápida, puedo darnos cuenta, que ese signo menos, que está ahí, no es arbitrario, y es consecuencia, de haber transformado, las coordenadas del espacio, a menos las coordenadas del espacio, todas las derivadas, se redefinen, incluyendo, ese signo menos, que heredan, debido a que el espacio, ahora es menos el espacio, le estamos dando vuelta, a la dirección, a las flechas del espacio, pero, ¿qué va a pasar después, con la corriente? La corriente, también, la vamos a poder, afectar ante paridad, y en principio, vamos a tener, un término, que nos va a decir, que, la coordenada, espacial, o sea, temporal de la corriente, la densidad de carga, coma, menos, la coordenada, espacial, de nuestra corriente, que va a ser, la densidad de corriente, que usualmente conocemos, y esto lo podemos ver, que este signo menos nace, porque, la corriente, o la densidad de corriente, la podemos pensar, como la densidad, que va con una cierta velocidad, en el espacio-tiempo, o sea, eso lo podemos pensar, como la densidad, por, la velocidad, bueno, le había puesto, como lo habíamos visto, antes en el curso, era con el U, de la cuadra y velocidad, entonces, básicamente, ustedes pueden ver, que esto es, R, por U, MU, vamos a pensar, que al final, una corriente, es, una densidad de carga, que se mueve, con una cierta velocidad, y aquí vemos que, si X cambia de signo, especialmente, X, las coordenadas, que son espaciales, va a heredar, un signo menos enfrente, entonces, podemos decir, que ante paridad, nuestra corriente, transforma, como lo que se espera, lo mismo que la derivada, ahora, el potencial electromagnético, ante paridad, va a transformar, con un signo menos, en frente, ya que, las coordenadas espaciales, ya más o menos, ven que, cada vez que hay una coordenada espacial, le ponen un signo menos, pero, si aplicamos, la paridad, sobre, nuestros campos, eléctrico y magnético, que son, los objetos observables, el campo eléctrico, va a adquirir, un signo menos, mientras que, el campo magnético, no va a observar, no va a contener, ningún signo menos, o sea, solamente, el electromagnetismo, visto, del otro lado del espejo, lo único que hace cambiar, o sea, mantiene el cambio de signo, del campo eléctrico, pero el campo magnético, se queda, apuntando, a la misma dirección, que estaba, en ambos lados, ya esto va a ser, eso, eso lo pueden ver, de las mismas ecuaciones de Maxwell, no tengo que revisar, hasta las ecuaciones de Maxwell mismas, por ejemplo, por ejemplo acá, si nosotros le cambiamos el signo, aplicamos la operación de paridad, sobre todo a las ecuaciones de Maxwell, nosotros estamos viendo por separado, pero si lo aplicamos sobre todo a las ecuaciones de Maxwell, o lo mejor lo podemos ver acá, nosotros vemos que, paridad, actuando sobre esta ecuación, sobre esta ecuación, que nos relaciona el potencial magnético vectorial, con el campo magnético, nosotros vamos a tener, que el primer término, va a ser la paridad, actuando sobre el rotor, y esto que está acá, este término que está acá, adquiere un menos, el gradiente adquiere un menos, y por lo tanto, nos va a dar que ese término, por un menos, por un menos, nos va a dar exactamente el mismo campo magnético, mientras que si lo hacemos acá, este término va a adquirir un menos, y este término va a adquirir un menos, y con otro menos, y nos va a dar que, o sea, va a adquirir otro menos acá, global, y por lo tanto, este término va a quedar menos, el campo magnético de antes, ante paridad. Entonces aquí empezamos a ver, que a pesar de que las transformaciones discretas, afectan, ya sea la corriente, las derivadas, y al potencial electromagnético, de igual manera, los efectos sobre el campo eléctrico, y el campo magnético, van a ir dependiendo, del tipo de transformación. Se le va a decir que en este caso, el campo eléctrico, va a transformar como un vector, porque ante paridad, eso significa que, va a cambiar su signo, mientras que el campo magnético, al mantener el mismo signo, se le va a poder llamar a veces, como un pseudo vector, porque, se comporta como vector, pero no cumple todas las propiedades, que cumple un vector, que es transformar bajo paridad, donde su componente espacial, tiene un signo menos, adquiere un signo menos, debido a la transformación de paridad. Ahora, inversión temporal, ¿qué pasa si ponemos el reloj, correr hacia atrás? En este caso, va a ser, más o menos directo, tenemos que, al dar vuelta, en la fecha del tiempo, la coordenada temporal, de nuestra derivada, en la que ha adquirido el signo menos, debido a que ahora el tiempo, es menos tiempo, y esto es uno partido por, quédenselo, uno partido por tiempo, el signo menos, permea acá, en esta parte. si lo vemos de nuevo, del punto de vista, de nuestra corriente, la corriente, ante la transformación, de inversión temporal, corre, de manera distinta, si se dan cuenta, recuerden, la corriente, la podemos pensar, como una densidad de carga, que se mueve, en el espacio-tiempo, con la cuadri-velocidad, y aquí vemos que, la componente, cero, cero, los signos menos, se nos van a cancelar, o sea, recuerden que t, es ahora menos t, entonces la componente, j0, va a ser igual a, rho de, dt, sobre dt, obviamente esto, aunque tenga un signo menos, se nos va a cancelar, y las partes que dependen de, la posición, van a ser rho por, de x, que mantiene su tiempo, o su signo, pero el dt, ahora tiene un signo menos, entonces, ante la inversión temporal, la corriente, la componente espacial, de la corriente, en la que cambia el signo, no la componente temporal, entonces aquí es cuando, se empiezan a aparecer, esas cositas, esos detalles, que rompen, un poco la regla, que habíamos visto antes, afectan a todas las, las componentes temporales, por iguales, no, alguna cantidad, si van a ser dependientes, de esa regla, y otras, van a haber signos, apareciendo, sobre su parte, espacial, como por ejemplo, la corriente, ahora, el potencial, la inversión temporal, del potencial, va a afectar, de esta forma, ya que, el potencial magnético, depende, de la densidad de corriente, viéndolo en las ecuaciones de Maxwell, ya, básicamente, vayan a la parte, de la ecuación de Maxwell, y vean que, si, la corriente, cambia de signo, la parte espacial, afecta, al potencial magnético, de esa forma, ya, ahora, como consecuencia, también, de que la corriente, y las derivadas, cambien de signo, de esa manera, va a implicar, que, el campo eléctrico, va a seguir, con su mismo signo, no cambia, bajo la, 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 el cambio de la flecha, al tiempo, pero, el campo magnético, si va a cambiar, con respecto, a la flecha, al tiempo, eso es consecuencia, básicamente, de que ahora, las corrientes, corren, en la dirección contraria, imagínense, si antes, estamos viendo, que corrientes, van hacia esa dirección, si damos vuelta, a la flecha, al tiempo, significa, que las cargas, ahora, que estaban allá, vuelven hacia el otro lado, los campos magnéticos, se nos van a invertir, esta dirección, ya que sabemos, que, vienen siendo, el rotor, de estas cantidades, entonces, la inversión temporal, no es tan trivial, como podríamos pensar, si damos vuelta, al reloj, va a implicar, que, todas estas cantidades, empiezan a, a transformarse, y por último, antes de, ya terminar la clase de hoy, nos va a quedar, lo que es la conjugación de carga, como yo les decía, la conjugación de carga, básicamente, es, a los objetos, que tienen carga eléctrica, les cambio, su carga eléctrica, por menos, la carga eléctrica, que tengan, entonces, por ejemplo, la conjugación de carga, sobre la derivada, como básicamente, la derivada, solo afecta al espacio, y el espacio, no tiene carga eléctrica, el espacio-tiempo, no tiene carga eléctrica, no va a ser afectado, por la conjugación de carga, mientras que, la corriente, como es un conjunto, de cargas eléctricas, sí va a ser afectado, y va a ser, va a ser afectado, en su totalidad, es decir, la densidad de carga, al ser ahora, menos densidad de carga, y el espacio-tiempo, al no ser afectado, significa que ahora, bajo conjugación de carga, la corriente, menos, o sea, la cuadricorriente, es menos, la cuadricorriente, eso va a implicar, que, ante conjugación de carga, debido a que ahora, la corriente es menos, va a significar, que, el potencial, eléctrico magnético, va a ser ahora, menos, el potencial electromagnético, y que, la conjugación de carga, debido a esto, va a afectar, al campo eléctrico, y al campo magnético, de igual manera, con el mismo ciclo, entonces, ya más o menos, están viendo, una cierta de relación, entre estas cantidades, que, los observables, el campo eléctrico, y el magnético, van a ir dependiendo, van a transformar, van a transformar, según las, ecuaciones, la ley de transformación, de estas, simetrías discretas, pero, van a transformar, sin cambiar su naturaleza, y ese es un punto, que no se lo había comentado antes, si se acuerdan, cuando yo tengo, un objeto, un operador, actuando sobre un objeto, y este me entrega, lambda a veces el objeto, o sea, si yo hubiera puesto así, y, si yo lo hubiera puesto así, ustedes ya ven aquí, que esto viene siendo, en este caso, sería un operador, que sería una autofunción, o un autovector, de la operación, como opción de carga, y que tiene su autovalor, igual a lambda, o sea, en principio, a pesar de que le salga, un signo positivo, o un signo negativo, el campo eléctrico, sigue siendo campo eléctrico, y el campo magnético, sigue siendo campo magnético, no hay una transformación, donde el campo magnético, se transforma en campo eléctrico, con estas operaciones discretas, y viceversa, siguen siendo lambda a veces, su misma conjugación, cambian de signo, pero sigue siendo el campo magnético, sigue siendo un campo magnético, por ejemplo, ahora, lo interesante es que, si nos damos cuenta, cada una de estas cantidades, por separado, y esto es, ya termino con esto, la clase, y para que lo piensen, cada una de estas, cantidades por separado, imagínense, menos, o sea, este es, cero, menos, 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 y ese que está acá, fijémonos en esto, o fijémonos simplemente, en el campo, esto que está acá, ya, entonces, ante paridad, nosotros tenemos que, ante paridad, el campo eléctrico, es, menos, el campo eléctrico, super bien, y el campo magnético, es igual, de verdad, el campo magnético, es exactamente igual, entonces, ahí podemos decir que, bajo paridad, el campo electromagnético, cambia, ya que, hay un signo, son autofunciones, de las operaciones, pero, siguen siendo, siguen cambiando de signo, pero, si a la misma configuración, si yo le aplicase, la simetría, de inversión temporal, o sea, si yo esto, si a T, se lo aplico, sobre, lo que obtenemos de, bajo la paridad, significa, aplicar, la transformación, sobre, menos, menos E, y yo sé que, bajo transformaciones temporales, el campo eléctrico, mantiene el signo, que tenía, originalmente, entonces, esto viene siendo, menos E, lo mismo con P, o sea, si aplico T, sobre P, de B, yo aquí voy a obtener, como la inversión temporal, si afecta al campo magnético, entonces, yo aquí voy a tener, menos B, eso quiere decir, que, aplicando, PT, sobre E, obtengo, menos E, y si aplico, PT, o sea, las, compongo estas, estas transformaciones, sobre B, obtengo, menos B, y ahora, lo interesante, es que, la transformación de carga, la conjugación de carga, me da vuelta el signo, de los tres términos, entonces, si a esto, yo le aplico, conjugación de carga, paridad, inversión temporal, al mismo tiempo, o sea, una después de otra, yo tengo, que mis cantidades físicas, que son el campo eléctrico, y el campo magnético, no cambian, son invariantes, pero son invariantes, ante, la composición de los tres, al mismo tiempo, si aplico, cada uno por separado, me van a cambiar los signos, y dependiendo, como lo aplique, va a ser, o el campo eléctrico, positivo, o negativo, o viceversa, para el campo magnético, entonces, aquí estamos viendo, una, una propiedad, que tiene el campo electromagnético, que, se vuelve, invariante, ante CPT, ante la, con, con, composición, de las tres simetrías discretas, al mismo tiempo, nuestro lagrangiano, o sea, nuestro lagrangiano, nuestro campo electromagnético, que son los físicos, es invariante, entonces, con eso les quiero decir, que el, el electromagnetismo, tiene, otra simetría discreta más, que no está contenida, dentro de la relativa especial, que tiene que ver, con, cambiarle el signo, a, la carga eléctrica, y ver, cómo se comportan las leyes físicas, entonces, si nosotros estamos en un universo, donde estamos con una cierta definición del tiempo, del espacio, y de carga eléctrica, alguien podría darnos vuelta, la flecha del tiempo, la flecha del espacio, y las cargas eléctricas, y las ecuaciones de Maxwell, y los campos eléctricos y magnétricos, que veríamos, serían indistinguibles, significa que, la parte física, el electromagnético, es invariante, ante las transformaciones discretas, de CPT. Bien, entonces, como ejercicio, les voy a dejar, que vean, ahora, que el aranquiano, es invariante, ante CPT, que vean, estos términos que están acá, y ver, qué es lo que sucede, con el tensor de energía momentum, para el campo electromagnético, es también, invariante, de CPT, o no, entonces, para que, jueguen ahí, cambiándole los signos, a las cantidades, que, ven acá, en el curso. Muy bien, entonces, vamos a dejar, la clase hasta acá, vamos a dejar de compartir, entonces, en principio, nos estamos viendo, o sea, si tienen dudas preguntas, las vemos ahora, y nos estamos viendo, el próximo viernes, como siempre, para empezar a ver, la unión, entre lo que es el campo, los campos escalares, y cómo se empiezan a introducir, con el electromagnetismo, para darnos, la noción de, objetos, que son dinámicos, ante, y que se retroalimentan, carga eléctrica, con campo magnético, electromagnético, y campo electromagnético, con cargas eléctricas, pero, desde el punto de vista, de un campo escalares. Muy bien, entonces, vamos a dejarlo hasta acá, para la grabación. Gracias. Gracias.